Sí. Señor Lemay, acuda ahora mismo a mi despacho. Ahora mismo voy para allá. ¿Se puede saber qué hace usted fumando? Usted me ha llamado a por algo, ¿eh? Claro que sí. Ha sido usted el peor trabajador en el último informe. El último de la fila, de toda la plantilla. Quiero que me oiga con atención, ¿eh? ¡Quiero que me oiga con atención! Soy el comercial de la empresa, una empresa que vende con presa. No vendo ni una caja, la cosa está mala, no me des de baja. Quiero que seas la jefa de mi apartamento. No tengo casa grande, lo siento. Lo que me pagas es una miseria. No te pongas ya con esa cara de seria. Le encanta ser mi jefa, lo sé. A mí me manda siempre a por el café. Me encanta desde que la vi. Mi jefa viene seguro con pedigree. Mi jefa me tiene loco y así no puedo trabajar. No me vuelvo a enamorar en horario laboral. Dime si yo cotizo en tu corazón. Horas extra yo hechos y fiel son falta. Me quedo tarde si hoy toca reunión. Pedimos pizza y vino si luego encanta. Dime si tú sientes lo mismo que yo. Porque es que tú no sales de mi cabeza. Cuando me suena, suena el despertador. Yo siempre voy corriendo a mover tu empresa. Tú me tienes preso, yo te quiero presa. Pero tú me, tú me llamas cuando te interesas. Tú me, tú me tienes clavo echándote horas extra. Tú me tienes castigado como una maestra. Tú me, tú me tienes loco pero eres mi jefa. Tú me tienes enamorado de vieja cabeza. Me tienes todos los días con el blues y el café. Buscándome la mínima, pondré y firrao. Mi jefa me tiene loco y así no puedo trabajar. No me vuelvo a enamorar en horario laboral. En el trabajo yo nunca me relajo. Pero si te miro viajo y lo mando pa'l carajo. No paro de buscarte. A veces me pillo un atajo. En tu despacho me encajo. Chequeo de arriba abajo. No paro de mirarte. Baby post a micela como escena de novela. De jefita y currela. Ella me ordena. Yo le hago caso ajena a mi paso. Porque juega otra liga de pijitos payasos. Corazón son son. Ejecutiva bombón. Perfumito lancón. Zapatos de tacón. Bolsito buitón. Combina con el vestido. Gafita de cardón. Y el pelito recogido. Vamos al lío. Verás como me integro. Me alegro. Si quieres luego me lo paga en negro. Celebro mi ascenso contigo. Juntito y si me echas me paga el finiquito. Capito, 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 Capito. Mi jefa me tiene loco y así no. Y así no. No puedo trabajar. No, no puedo trabajar. Mi jefa me tiene loco y así no puedo trabajar. No me vuelvo a enamorar En horario laboral Dímelo en mal La isla es de tu sal Sevilla me lo confirmó Málaga fue Hoy a mi pueblo Se juntaron Los mejores Del renacimiento Juntos para ver la historia La combinación De los bineuristas El salario mínimo Nos unió mi pana Que vieja escuela Ni nueva escuela Y nosotros no fue para la escuela Chocolata Music International Un millón de copias Por lo menos Dímelo en mal Juan Guillén Tú sabes Jacob Chocolata Esmael en mal Chico Tengo la clave y tengo el don Chocolata pone el sabor Señor Señor en mal ¿En qué mundo estaba? Últimamente no duermo mucho ¿Qué? Me estoy pasando el Candy Crush Mira De verdad no quiero seguir escuchando Es en tontería Quiero que cojas tus dos amiguitos Y te los lleves a trabajar Hace algo hoy Disculpe Y encima se quejarán Con la media jornada De doce horas bien paga Yo no ve ayer El CR7 La que lió el personaje Lo estoy leyendo Lo estoy leyendo aquí en Facebook Pero vaya Que te digo que el Facebook Está cada día peor El Facebook está envenenado Hombre ya ves Es que era una leyenda Era Iván de la Peña Bueno y gordillo Y un ejemplo como persona Gordillo era otro Frank Sí Yo te digo Hermano gordillo es una máquina No digo nada Hombre No digo nada ¿Y qué te haces? Estás padre Estoy teniendo alucinaciones Tío ¿Y eso? Yo creo que he soñado con ustedes Pero es que La jefa Me ha echado una bronca Madre mía No me digas Y yo que está la cosa fatada Tenemos que hacer algo ya Tenemos que trabajar Vamos a darle caña Vamos a darle Antes hemos echado un pitillo Ya que es una cerveza Ya nos ponemos en serio Gracias